Y esto va para todo el ismo de Tehuantepec, con cariño de sus amigos juniors. Quiero brindar este canto a mi linda tierra natal, yo le canto con toda mi alma, le entrego todo mi afán. Tierra de hermosas mujeres, con un candor especial, que en las velas lucen alegres, lindo traje regional. Tehuantepec, Tehuantepec, te quiero salir a cruz, ay Tehuantepec, Tehuantepec, tus lindas playas también. Tehuantepec, Tehuantepec, te quiero salir a cruz, ay Tehuantepec, Tehuantepec, tus lindas playas también. Y ven que te invito mi hermano, a que vengas a pasear, que conozcas distaltepec, Tehuantepec y el espinal. Y ven que te invito mi hermano, a que vengas a pasear, que conozcas la Cotepec, Comitansido y Cuchitán. Tehuantepec, Tehuantepec, te quiero salir a cruz, ay Tehuantepec, Tehuantepec, tus lindas playas también. Tehuantepec, Tehuantepec, te quiero salir a cruz, ay Tehuantepec, Tehuantepec, tus lindas playas también. Tehuantepec, 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 tehuantepec Tójame los ojos, papá Los ojos Tehuantepec, Tehuantepec Te quiero Salina Cruz Ay, Tehuantepec, Tehuantepec Tus lindas playas también Tehuantepec, Tehuantepec Te quiero Salina Cruz Ay, Tehuantepec, Tehuantepec Tus lindas playas también Y te invitamos a que conozcas el ismo de Tehuantepec, Oaxaca